la batalla no es de ustedes ese es el tema de esta hora la batalla no es de ustedes para ello vamos a leer el libro de crónicas segundo libro de crónicas capítulo 20 vamos hoy vamos a leer bastante la biblia pero en el mismo capítulo porque es una historia mire esta historia me me encanta la he predicado en alguna ocasión en alguna iglesia en algún evento en algún devocional en alguna reunión me encanta no sé por qué todavía no he hecho un vídeo de esto pero me encanta este este pasaje bíblico que habla acerca de josafat y lo que un pueblo enemigo quería hacer al pueblo de israelí como dios pudo hacer algo maravilloso vamos a leer la biblia dice después de esto los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a josafat llegaron mensajeros e informaron a josafat un enorme ejército de don mancha marcha contra ti desde más allá del mar muerto ya están en asesón tamar este era otro nombre para en gandhi josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al señor que lo guiara también ordenó a todos en judá que ayunaran de modo que los habitantes de todas las ciudades de judá fueron a jerusalén para buscar la ayuda del señor hasta ahí lo vamos a dejar porque luego vamos a leer la otra parte habían tres pueblos enemigos del pueblo de israel ellos eran los moabitas los amonitas y algunos meunitas eran tres pueblos que cuando el pueblo de israel salió de egipto dios le dijo que no destruyera esto a estos tres pueblos yo le dijo que no nos tocaran que no los mataran que no los destruyeran que pasaran de largo y el pueblo de israel obedeció a dios y pasó de largo pero tiempo después cuando ya estaban en la época de los reyes nos damos cuenta muchos años después que estos estos pueblos que en su momento dios no quiso tocar ahora se habían revelado en contra del pueblo de dios se habían unido y habían construido un ejército humanamente invencible un ejército grandísimo un ejército que podía aterrorizar a cualquier pueblo entonces llegan unos mensajeros a donde se encuentra josafat y le dicen y les comienzan a contar que a estos pueblos se han unido y que tienen un ejército grandísimo y que marchan porque vienen contra ti saque pocas palabras la intención de estos tres que se habían unido de estos tres pueblos era ir a destruir a derrocar a josafat y destruir y matar completamente al pueblo de israel dice la biblia que cuando cosa josafat escuchó todo esto quedó aterrado por la noticia es decir como que de repente vengan a usted y le digan viene un ejército el ejército de los eeuu que es el ejército más fuerte del mundo viene de eeuu contra el salvador imagínese para poner un ejemplo viene de eeuu rusia y china las tres potencias mundiales en cuanto a ejércitos vienen los tres países contra el salvador porque el salvador por si usted no lo conocía es el país más pequeño de américa que se encuentra en centro américa le dicen al salvador le dicen el pulgarcito el pulgarcito de américa porque es un país muy pequeño aproximadamente 21 mil kilómetros cuadrados pero muchos habitantes nos reproducimos como conejos aquí en el salvador bueno ahora ya no pero antes sí y somos que nueve millones casi de habitantes pero es un país pequeñito pero imagínense eeuu china y rusia contra el salvador que haríamos nosotros los salvadoreños acá que haría nuestro presidente nayib bukele se afligiera que vamos a hacer contra ellos no tenemos nada que hacer contra eeuu china y rusia nos van a destruir nos van a matar nos van a desaparecer de la faz de la tierra eso es lo que sentía josafat por un momento al escuchar que estos se habían unido estos pueblos que eran guerreros se habían unido y iban a donde ellos a destruirlos josafat examinó y sabía que humanamente ellos no tenían la capacidad para poder enfrentar a ese ejército que no había forma humana que ellos pudieran salir victorioso de esta y mire le voy a decir algo cuando los recursos terrenales se acaban cuando los recursos humanos se terminan cuando no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para solucionar ese problema que se nos avecina hasta mucho hemos tardado para ir delante de dios y es que a veces se nos olvida a nosotros no hablo de josafat porque van a ver lo que hicieron ellos se nos olvida a nosotros que tenemos a un dios todopoderoso tenemos al general de los ejércitos tenemos al que manda al que nunca ha perdido una sola batalla ese dios es el que está con nosotros él es nuestro dios que hizo josafat se afligió y es normal es normal que una mala noticia nos preocupe es normal que una mala noticia nos aflija es normal que la mala noticia que usted recibió este día lo ponga triste es normal humanamente hablando es normal que los sentimientos se alboroten cuando las cosas no están saliendo bien y es que por muy espiritual que usted crea que es cuando las malas noticias vienen a nuestra vida tendemos a desanimarnos y yo soy el primero no crean usted que porque yo hablo de dios porque yo doy mensajes de parte de dios no me desanimo claro que me desanimo y a veces mucho para no hacérsela muy muy lejos el viernes pasado después que terminé el devocional acá después que terminé el devocional me sentí un poco triste le voy a a ser sincero y le abro mi corazón en este momento terminé el devocional y me sentí un poco triste después de 15 días de estar haciendo la oración de la mañana dije señor tal vez no tenemos la gente la cantidad de gente que yo esperaba tener que la gente pues dedicara tiempo para venir acá yo trato de levantarme temprano de 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 prepararme y todo eso y no veo los resultados que me gustaría ver estoy haciendo un gran esfuerzo en muchas cosas y lastimosamente no se ven muchos resultados como quisiéramos verlo como la visión que tengo de 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 poder lograr llegar o concretar y me sentía triste la verdad me fui para mi trabajo un poco cabizbajo pensando y diciendo señor pero me esfuerzo mucho por hacer todo lo que tú me has dicho que haga y y por qué o sea yo estoy haciendo mi parte yo quiero que tú hagas la parte tu parte y durante el día dios me regaló una palabra me puse a escuchar algunas predicaciones de alguno de los predicadores que a mí me encanta escuchar y yo comenzó a hablar a mi vida dios comenzó a ministrarme para no hacerse la larga al final de al mediodía yo estaba con ánimos renovados completamente yo ya había hablado a mi vida dios me había renovado ese sentimiento y que lo que le quiero decir con esto todos nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a sentirnos desanimados desanimados por una cosa por otro desanimados porque a lo mejor no encuentran trabajo desanimados porque a lo mejor hay deudas y usted no puede cancelarlas desanimados porque su familia no no ve cómo su familia pueda cambiar desanimados porque a lo mejor su matrimonio lejos de arreglarse las cosas están todavía se están distanciando más situaciones como esa que nos tienden a a poner tristes y todos todos vamos a pasar por esos momentos sobre todo cuando de repente se nos viene una noticia que no esperábamos un gasto que no teníamos presupuestado una enfermedad a la cual ni siquiera imaginábamos que podríamos enfrentar una separación una muerte de un ser querido que no ni siquiera imaginábamos que podría ocurrir noticias que entristece en nuestro corazón y nos llevan apartarnos a pensar qué está pasando en la vida que está pasando en mi vida señor porque permites esto porque eso es lo que muchas veces hacemos y yo me incluyo soy el primero yo no vengo acá para hablarle qué es lo que usted hace yo vengo a hablar de lo que de lo que yo hago y posiblemente usted se identifique conmigo porque al igual que yo también usted es imperfecto usted también se siente triste a veces cuando no le salen las cosas como usted quisiera o me va a decir que no no conozco a alguien que se ponga feliz y diga que bueno no me salieron las cosas como yo esperaba estoy feliz no todos nos sentimos triste cuando las cosas no funcionan como nosotros esperamos que funcionara cuando emprendemos un negocio y no nos salió como queríamos que nos saliera cuando compramos un auto y tenemos que gastarle más de lo que es casi la mitad de lo que nos costó cuando compramos una casa y salió mala situaciones como esa cuando de repente tenemos una pérdida de algún bien cosas como esa que nos entristecen verdad o el simple hecho muchas veces de que no vemos los sueños que tenemos cumplidos y que también nos entristecen y nos preocupan pues josefate estaba preocupado en este momento josefate escuchó que un pueblo que tres pueblos venían contra ellos pero saben que hizo que hizo josefate dice la biblia versículo 3 también ordenó josefate ordenó a todos en juda que ayunaran saben que es ayunar ayunar es no ingerir alimento esto lo hacía el pueblo de israel como una señal de que de que estaban negándose completamente a sí mismos que estaban haciendo un sacrificio para buscar el favor de dios el no ayunar el no comer es es abstenerse a la carne podemos decir de esa manera para buscar en el espíritu al señor hoy en día todavía hay muchas personas que practican el ayuno yo en algún momento de mi vida también lo he hecho actualmente rara vez lo hago pero yo tuve muchas ocasiones donde yo también ayunaba buscando el favor de dios diciendo al señor quiero hacer este sacrificio físico porque anhelo que tú contestes esto pero al final pues no necesariamente necesitamos hacer un sacrificio físico para que dios conteste dios me dios nos contesta aún cuando cuando muchas veces no nos sacrificamos físicamente y es que el sacrificio ya lo cumplió él en la cruz del calvario murió por nosotros llevando todas nuestras enfermedades nuestros problemas y nuestros pecados y los depositó ahí justo cuando él dijo dios mío porque me ha desamparado se dio un trueno tembló dicen algunos teólogos que los pecados de todo el mundo cayeron sobre jesús en ese momento y que él se sintió solo porque tenía que experimentar ese momento solo él porque estaba pagando por nuestros pecados y en ese momento nosotros fuimos libres ya no hay sacrificio que nosotros tengamos que hacer para poder encontrar o para poder heredar el reino de los cielos dice la biblia de que a los suyos vino malos suyos no lo recibieron malos que le recibieran los que creyeran en su nombre le dio la posestad de ser hechos hijos de dios pero ahora bien josefad ordenó a todo judá que hicieran ayuno un símbolo de que necesitaban el favor de dios el versículo 4 de modo que los habitantes de todas las ciudades de judá fueron a jerusalén para buscar la ayuda del señor imagínese todo un pueblo unido con el único propósito que dios pueda ayudarlos en ese problema que iban a enfrentar luego mire esto me encanta es que yo me transporto a esta escena me voy con mi mente a esta escena para imaginarme lo que estaba pasando imagínese usted el pueblo todo el pueblo de judá congregado ahí ayunando buscando el favor de dios todos con un mismo sentir y de pronto se para josefad dice la biblia versículo 5 josefad se puso de pie ante la comunidad de judá en jerusalén frente al nuevo atrio del templo del señor y lloró diciendo imagínese su líder su rey en este momento se para delante del pueblo mire que dice la biblia si mi pueblo se humillare si mi pueblo que lleva mi hombre se humillare y buscare y clamare entonces yo abrir esto lo que estaba haciendo es un ejemplo que los líderes de los pueblos deben de buscar el favor de dios para que también dios se manifieste en nuestros pueblos en nuestros países cuántos países están sufriendo mucho porque porque a lo mejor sus gobernantes no creen en dios a lo mejor sus gobernantes quieren hacer lo que ellos piensan o buscando nada más su favor pero cuando ponemos en primer lugar a dios cuando hacemos a dios el centro de todo entonces las cosas cambian josefad se pone de pie delante de todo su pueblo y comienza a orar a orar diciendo o señor dios de nuestros antepasados sólo tú eres el dios que está en el cielo tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra tú eres fuerte y poderoso nadie puede hacerte frente o dios nuestro acaso no expulsaste a los que vivían en estas tierras cuando llegó tu pueblo israel acaso no le diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo abran tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre ellos dijeron cuando enfrentemos cualquier calamidad ya sea guerra plagas o hambre podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre donde podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás josefad estaba tocando el lado de dios poderoso estaba reconociendo lo que él había hecho estaba reconociendo lo que dios había hecho con el pueblo de israel sacándolo entregándole estas tierras estaba diciéndole señor nosotros construimos acá un templo que simboliza tu presencia un templo donde decidimos venir a buscarte siempre porque creímos que construyendo este templo y viniendo a clamar acá tú nos ibas a ayudar se lo estoy parrafa haciendo verdad tú nos ibas a ayudar y nos ibas a rescatar miren lo que sigue diciendo en la oración josefad ahora mira lo que los ejércitos de amón moab y del monte seguir están haciendo oiga bien lo que dice tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando israel salió de egipto así que la rodearon y no las destruyeron se acuerda lo que le dije al inicio cuando el pueblo israel salió de egipto pasaron por estos pueblos por amón moab y por el monte seguir sin embargo dios le dijo que no que no que no los tocaran que no los mataran que no los destruyeran sino que pasaran rodearon quiere decir que pasaron por otro lado para no tener que pelear contra ellos y ahora josefad le está diciendo señor ves tú no quisiste que los destruyéramos pero mira ellos como te pagan mire qué lindo esto es que esto encierra una unas grandes enseñanzas y a mí me encanta esto porque muchas veces nosotros creemos que las cosas son injustas porque alguien podría decir cómo es posible que cuando tuvimos la oportunidad de destruir este pueblo no lo hicimos porque dios nos dijo que no lo destruyéramos y ahora estos que no lo quisimos destruir porque dios no quería vienen y nos quieren destruir a nosotros qué tal mire yo pienso de que dios tenía preparado este tiempo que dios no quiso que cuando el pueblo de israel pasara por esos pueblos lo destruyeran porque iba a llegar este momento en donde el poder de dios iba a manifestar entonces viene josafat y le dice mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra la cual nos diste como herencia odio versículo 12 odios nuestro no los vas a detener mire que hermosa esta palabra odios no los vas a detener somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda mire qué hermosa palabra me encanta esto porque dice no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda cuántos de nosotros no sabemos qué hacer cuando vienen esos problemas grandes a enfrentarnos cuántos de nosotros no sabemos qué hacer cuando ese ejército nos está rodeando y dice que nos va a destruir no sabemos qué hacer no tenemos ni la mínima idea de qué hacer sin embargo josafat dice pero en ti buscamos ayuda mire cómo dios se va a negar a ayudar un corazón a un corazón sincero la biblia dice un corazón yo no despreciará un corazón contrito y humillado ese no lo despreciará el señor josafat estaba abriendo su corazón delante de dios estaba hablando con su señor y le decía tú eres poderoso tú eres maravilloso tú eres poderoso en guerra tú nos diste esta tierra nos sacaste de egipto nos regalaste esta tierra nosotros te construimos un templo para adorarte para buscarte para venir a ti clamar y para que tú nos ayudes este pueblo que tú no quisiste que lo destruyéramos ahora viene destruir lo vas a permitir señor vas a permitir que nos destruyan porque nosotros somos impotentes contra ellos porque sinceramente no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda con esta frase que nos quedara grabada en nuestro corazón sería suficiente para que cada vez que nos enfrentamos a problemas grandes y no sabemos qué hacer podamos recordar y decir pero en ti señor buscamos ayuda señor en ti buscamos ayuda usted puede decirle esta noche señor yo no sé yo no sé qué hacer ya con mis hijos pero en ti busco ayuda señor yo no sé más qué hacer con mi matrimonio pero en ti señor busco ayuda padre ya no sé cómo voy a hacer con las deudas pero en ti busco ayuda señor no sé qué tengo qué hacer con mi noviazgo pero en ti busco ayuda padre no sé qué hacer en esta situación legal pero en ti busco ayuda mire qué hermosa palabra esta no sabemos qué hacer pero en ti buscamos ayuda dice el versículo 13 mientras todos los hombres imaginémonos es que yo quiero que usted vaya y se imagina este episodio verdad el pueblo y reunido en gran cantidad ayunando con un corazón contrito y humillado su líder se levanta y comienza a darles un discurso pero también comienza a orar a dios delante de todo el pueblo y de repente un hombre dice mientras todos los hombres de juda estaban de pie ante el señor juntos con sus esposas sus hijos y aún los niños pequeños estaban reunidos todos en familia mire la importancia de buscar a dios en familia la importancia de que todos juntos podamos ser unos solos somos más fuertes cuando estamos juntos somos más fuertes todas las familias estaban acá reunidas dice que cuando estaban todos reunidos dice el versículo 14 el espíritu del señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes se llamaba jaciel hijo de sacarías hijo de benaía hijo de jeiel hijo de matanías un nevita es decir un servidor de dios quien era un descendiente de asaf se acuerda quién es asaf asaf era un salmista un cantor asaf es aquel que dijo señor porque todos prosperan los malos prosperan y yo no se acuerda de ese por cierto tengo un vídeo en el canal principal que se llama me cansé de ser bueno que habla acerca de josafat que estaba cansado de ser bueno porque miraba que no prosperaba él pero que aquellos que eran malos prosperaban pero en medio de todo eso dios le enseñó a josafat la realidad de que van a tener esas personas y la realidad que lo que lo cubría él y un salmista que vamos a encontrar en los salmos muchos salmos de asaf este jaciel era era descendiente de asaf y mire este hombre se levanta en el versículo 15 y dijo escuchen habitantes de jura de juda y de jerusalén escuche rey josafat esto dice el señor estaba profetizando en este momento estaba dando una palabra de parte de dios profetizar es dar una palabra de parte de dios pero una palabra que se va a cumplir y dice esto dice el señor no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de dios mañana marchen contra ellos los encontrarán subiendo por la cuesta de cis al extremo del valle que da el desierto de jeruel sin embargo oiga lo que le dice dios ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del señor él está con ustedes pueblo de juda y de jerusalén no tengan miedo ni se desalienten salgan mañana contra ellos porque el señor está con ustedes qué palabra más hermosa qué palabra más hermosa la que este hombre estaba dando se levanta y por medio del espíritu de dios comienza a darle las palabras de parte de dios y le dice no tengan miedo existía un miedo en el pueblo existía un miedo de parte de josafat y es que mire a veces nosotros podamos podemos confiar en dios pero aún así tener miedo y es que humanamente es normal que nosotros sintamos miedo ante las cosas que desconocemos ante las cosas que no sabemos cómo van a resultar y que creemos que pueden resultar mal sin embargo dios sabe conoce los corazones de cada uno y yo sabe cuando nos sentimos con miedo con temor de eso que vamos a enfrentar entonces viene dios y dice no tengan miedo no se desalienten por este poderoso ejército porque la batalla no es de ustedes sino de dios porque no es vuestra la batalla sino de dios dice otra versión la batalla no es de ustedes sino de dios oiga esa verdad tan hermosa todo aquello que usted está enfrentando esas batallas que está librando en su vida con áreas de su vida que considera que no puede superar con situaciones en su familia con situaciones en su trabajo con situaciones en cualquier lugar donde usted se encuentre con sus amistades quizá con sus vecinos no lo sé todas esas batallas que usted pueda estar enfrentando no son suyas porque la batalla no es de ustedes sino de dios y es que cuando usted y yo somos hijos de dios tenemos un padre que vela por nosotros tenemos un padre que nos defiende un padre que no nos abandona un padre que está dispuesto a pelear nuestras batallas que es lo que usted cree que no puede superar que es lo que le aflige que considera que va a terminar mal que es eso que le roba el sueño a usted eso no es suyo esa batalla no es suya porque la batalla no es de ustedes sino de dios mañana le dice el marchen contra ellos y le da las instrucciones de lo que tienen que hacer y me encanta el versículo 17 que dice sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar mire qué hermoso esto sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar tomen sus posiciones luego quédense quietos y observen la victoria del señor sabe que lo que quiere que hagamos dios que hagamos nosotros que lo que dios quiere que hagamos que vayamos sin temor que no tengamos miedo que confiemos en él que ni siquiera vamos a tener que luchar nosotros que simplemente tomemos nuestras posiciones y entonces observemos la victoria que dios va a hacer nosotros simplemente observando observando como dios va a poner todo en su lugar como aquellos pueblos que querían atemorizarnos van a caer como aquel problema gigantesco que había aparecido va a ser derribado por dios y que vamos a hacer nosotros estar quietos ni siquiera vamos a tener que luchar simplemente no vamos a poner en nuestra posición y vamos a quedar quietos y vamos a observar a observar como el señor nos da la victoria como él nos da la victoria y vamos a estar ahí viendo como dios abre puertas cierra otras como dios convierte cosas como dios hace esos milagros que que nosotros creíamos que nunca íbamos a ver simplemente vamos a estar ahí observando espectadores porque hay momentos en la vida donde dios solo quiere que seamos espectadores porque realmente él es el protagonista él es el que hace todo y nosotros simplemente vamos a ver cómo lo hace y qué hermoso es tener ese dios que nunca nos deja porque le voy a decir algo dios nunca lo ha dejado a usted dios nunca la ha dejado si usted se pone a pensar de todos los problemas que a su vida han venido usted sabrá que en cada uno de ellos dios ha estado con usted y lo ha sacado adelante en su infancia a lo mejor cuando tenía unos padres que no lo querían que lo maltrataban dios estuvo ahí guardándolo cuando estaba pequeño y sufrió un accidente a lo mejor dios estuvo ahí guardándolo cuando estaba joven y tuvo algunos problemas dios estuvo ahí guardándolo cuando tuvo que enfrentarse una enfermedad imprevista dios estuvo ahí protegiéndolo cuidándolo cuando estuvo en escasez y sentía que no podía dios estuvo ahí para proveerle cuando se sentía triste quería renunciar a este camino dios estuvo ahí para regalarle una palabra y fortalecer su espíritu dios nunca lo ha dejado nunca la ha dejado y es que en medio de las batallas de la vida es imposible que dios te deje solo en medio de las batallas que puedas estar enfrentando es imposible que dios te abandone porque dios no abandona a sus hijos en media batalla sino que simplemente le dice toma tu posición siéntate y observa como yo te voy a dar la victoria dice el versículo el mismo versículo 17 no tengan miedo ni desaliente ni se desalienten salgan mañana contra ellos porque el señor está con ustedes miren lo que pasó y me encanta esto que yo esto lo lo gozo de verdad le digo para mí el antiguo testamento y todas las historias que cuentan me llenan me llenan porque veo un dios poderosísimo un dios haciendo cosas maravillosas para su pueblo y ese mismo dios es nuestro dios porque él es inmutable significa que no tiene sombra de variación no cambia es el mismo de ayer de hoy y de siempre el versículo 18 entonces el rey josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de juda y jerusalén hizo lo mismo en adoración al señor mire qué hermoso después de escuchar esa palabra que dios estaba mandando a su vida sabe que hizo se inclinó rostro en tierra como diciendo señor no merecemos esto sin embargo tú tienes a bien ayudarnos y es que mire pensemos por un momento cuántas veces no merecíamos la ayuda de dios y sin embargo dios nos ayudó en cuántas ocasiones éramos conscientes que el problema en que nos habíamos metido era a consecuencia de nuestras propias decisiones que dios no tenía nada que ver en eso y sabíamos que si dios no nos contestaba éramos merecedores de ello sin embargo dios a pesar que la mayoría de problemas en los que nos metemos son por cuenta propia por nuestras propias decisiones a pesar de todo eso siempre viene nuestro rescate siempre como ese padre cuando está enseñando a caminar a su hijo que no se cansa de seguirle enseñando porque todos los que estamos acá y podemos caminar todos fuimos enseñados a caminar hubo un padre una madre hubo alguien que nos anduvo cargando para poder caminar que tal si nosotros como padre cuando estamos enseñando a caminar a nuestros hijos nuestro hijo se cae y decimos no vos te caes si te caes otra vez ya no te enseño a caminar y se vuelve a caer el niño porque es normal que se caiga en su caminar cuando está aprendiendo a caminar y hubiéramos dicho yo no te enseño más a caminar porque te caes siempre que tal nunca hubiéramos aprendido a caminar sin embargo tuvimos alguien que nos tuvo paciencia alguien que a pesar que nos tropezábamos y caíamos nos volvía a levantar nos tomaba de la mano y nos volvía a enseñar a caminar y así estuvimos así mismo es Dios Dios no te va a dejar solo por tus propios errores si tropiezas Dios te va a levantar nuevamente y te va a poner de pie y si vuelves a tropezar Dios te va a volver a levantar ¿sabes por qué? porque su amor hacia tu vida es incomparable porque siempre cuando lo necesitamos va a estar ahí y si en algún momento de nuestra vida que lo necesitábamos creemos nosotros que no estuvo ahí te equivocas siempre estuvo ahí sin embargo hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida cosas que tenemos que experimentar muertes de seres queridos enfermedades que van a venir accidentes que van a ocurrir cosas normales que cualquier otro ser humano puede pasar y no puedo quejarme de que Dios no estuvo conmigo en esos momentos porque si estuvo no porque Dios no haga lo que yo quiero voy a pensar que no está conmigo Él está conmigo aun cuando no hace lo que yo quiero porque Él no tiene por qué obedecerme a mí Él no tiene por qué hacer lo que yo digo sí o sí sin embargo siempre está ahí y aquí estaba nuevamente para ayudar a su pueblo y es que no te va a dejar solo en esa batalla que estás enfrentando Dios va a levantar tu cabeza y aquellos que se querían burlar de ti aquellos que se querían aprovechar de ti aquellos que querían aprovecharse y hundirte son ellos los que van a quedar hundidos son ellos los que van a quedar destruidos ¿sabes por qué? porque tienes un Padre que te cuida un Padre que pese a tus recaídas te vuelve a levantar y te ama te consiente ese es nuestro Dios y cuando pienso en todo esto yo me emociono y me conmuevo porque Dios es maravilloso es tan maravilloso que no lo merecemos pero sin embargo aunque no considero que lo merezco Él tiene a bien llamarme su hijo así es Dios y dice el versículo 20 miren lo que pasó temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa de camino el rey Josafat se detuvo y dijo escuchenme habitantes de Judá y de Jerusalén crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes créanles a sus profetas y tendrán éxito versículo 21 después de consultar con el pueblo el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor esto era lo que cantaban den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre imagínese usted el pueblo de Judá iba hacia la batalla que humanamente no iban a poder ganar iban a enfrentarse a tres ejércitos poderosos que los multiplicaban en números pero que Dios había prometido que les iba a dar la victoria y que ellos ni siquiera iban a tener que luchar entonces viene Josafat nombró cantores y estos iban alabando a Dios cantando adelante de donde todo el pueblo iba caminando hacia la batalla iban cantando y adorando es una señal de agradecimiento ¿sabe por qué muchas veces no me voy a cansar yo de decirle a usted démosle gracias a Dios agradezcándole aun cuando todavía no hemos visto nuestra petición cumplida porque ellos no habían visto su petición cumplida Dios había prometido que iba a hacer algo en sus vidas sin embargo todavía no lo había hecho pero ellos le creían a Dios y estaban desde ya agradeciéndole a Dios desde ya estaban diciendo Señor gracias y comenzaban a cantar y decían den gracias al Señor su fiel amor perdura para siempre en otra versión dice porque su misericordia es para siempre glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre usted en medio de su problema alaba a Dios en medio de de esa batalla que está librando está alabando a Dios o está renegando de Dios alabemos a Dios en medio de cualquier circunstancia honrémoslo en medio de cualquier situación que estemos enfrentando digámosle Señor tú eres bueno y tu fiel amor perdura para siempre o tu amor es para siempre cantémosle aun cuando vayamos hacia esa batalla que consideramos que no vamos a ganar aun cuando eso que vamos a ir a enfrentar sabemos que humanamente no lo vamos a poder vencer y es que ahí es donde entra la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve yo espero que Dios me ayude a vencer eso no lo estoy viendo pero tengo convicción lo creo que así va a ser que así va a pasar dice el versículo 22 cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas el Señor hizo que oiga lo que hizo Dios el Señor hizo que los ejércitos de Amón de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí estos tres pueblos que se habían unido para ir a destruir a Josafat y a todo el pueblo de Judá ahora Dios hizo que este ejército se confundiera y comenzaran a luchar entre ellos pero cuando fue que lo hizo Dios miren cuando fue en el versículo 22 dice cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas que es lo que provoca la alabanza que es lo que provoca la adoración que es lo que provoca provoca que la mano de Dios se mueva por eso en medio de sus tormentas en medio de sus batallas en medio de la tempestad alabemos a Dios adorémosle cantémosle digámosle Señor tu fidelidad es para siempre tu amor es incomparable y comience a adorar a Dios aunque con lágrimas porque se siente triste por lo que está enfrentando aún con dolor en su corazón por lo que le está tocando vivir alabe a Dios porque cuando lo alabamos suceden cosas y cosas maravillosas el pueblo comenzó a cantar a dar alabanzas imagínese todo el pueblo de Judá alabando a Dios glorificando a Dios un clamor una alabanza se escuchaba hasta los cielos y desde los cielos aparece el que les había dicho que les iba a ayudar y no les iba a quedar mal y viene el Señor y hace que estos tres que venían a destruir a su pueblo comenzaran a destruirse entre ellos versículo 23 los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos después de destruir al ejército de Seir empezaron a atacarse entre sí de modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación y donde Dios les había dicho que iban a ir solo a ver en el desierto dice no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista ni un solo enemigo había escapado con vida imagínese que hermoso Dios les había dicho no tengan miedo porque no es suya esta guerra porque la batalla no es de ustedes ustedes ni siquiera van a tener que luchar solo van a ver y van a ver mi victoria mientras tanto el pueblo el pueblo de Judá Josafat y todos iban cantando adorando a Dios y cuando llegan al lugar donde Dios les había dicho que fueran y comienzan a ver desde ahí de ese monte comienzan a observar solo cadáveres no había ni siquiera uno solo vivo de todos aquellos enemigos que venían contra ellos aquel ejército que era humanamente imposible de derrotar para Josafat estaba muerto completamente Josafat no había tenido que tirar ni una sola lanza ni una sola flecha ni una sola piedra Dios había hecho todo el trabajo Dios se había encargado de hacer el trabajo que nosotros no íbamos a poder hacer dice la Biblia el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín encontraron una enorme cantidad de objetos vestidos y otros artículos valiosos más de lo que podían cargar había tanto botín que les llevó tres días solo para juntarlo aquel lugar aquel valle donde sus enemigos creían que iban a ser destrozados se convirtió en el valle de la bendición en el valle de Beraca dice la Biblia al cuarto día se reunieron en el valle de la bendición en otra versión dice en el valle de Beraca en el valle de la bendición el cual recibió ese nombre aquel día porque ahí el pueblo alabó y agradeció al Señor aún se conoce como valle de la bendición hasta el día de hoy versículo 27 luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos entraron a Jerusalén al son de arpas liras y trompetas y se dirigieron ¿a dónde? al templo este era un pueblo agradecido este era un pueblo agradecido por su Dios versículo 29 cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel el temor de Dios se apoderó de ellos así que el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio que bello tío verdad aquel valle aquel lugar en el que posiblemente iba a ser tu perdición se convierte en el valle de la bendición aquel lugar donde posiblemente iba a ser tu muerte se convirtió en un lugar de alabanza y adoración a Dios tres días pasaron recogiendo el botín y no solo eso y es que cuando Dios pelea tus batallas no solo destruye a tus enemigos sino que te permite que el botín sea para ti y para que puedas compartirlo con él porque dice la Biblia que ellos entraron a Jerusalén y se fueron se dirigieron al templo del Señor a adorarle a exaltarlo a glorificarlo y cuando todos los demás pueblos escucharon que Dios había derrotado a esos ejércitos no se quisieron meter más nunca con Josafat Josafat vivía en paz porque su Dios dice la Biblia le había dado descanso por todo el territorio quiero que sepas que Dios es quien pelea tu batalla esa batalla no es tuya es de Dios y Dios la conoce muy bien mejor que nosotros a Dios no se le ha olvidado nada a él no se le ha escapado ningún detalle Dios lo conoce todo él sabe cómo va a actuar él sabe qué es lo que va a hacer porque esa batalla es de él no es tuya tu tarea va a ser ver cómo Dios actúa y te da la victoria y aquel lugar donde parecía que iba a ser tu perdición se va a convertir en tu bendición aquel lugar que parecía que que iba a ser tu fin será el lugar donde vas a adorar a Dios y lo vas a exaltar por lo que él va a hacer y a hizo en tu vida esta historia nos deja muchas enseñanzas nos enseña de que a pesar del temor Dios está ahí para protegernos nos enseña que aquello que es humanamente imposible para nosotros Dios se va a encargar nos enseña que las batallas que libramos no son nuestras sino que son del Señor nos enseña que en el agradecimiento y en la alabanza en la adoración el poder de Dios se mueve nos enseña que aquellos enemigos que quieran ver nuestra destrucción serán destruidos por el Señor y nosotros ni siquiera vamos a tener que hacer nada ni siquiera vamos a tener que luchar porque Dios lo hará todo y cuando Dios destruya todo cuando destruya nuestros enemigos cuando todo aquello que quería acabar con nosotros sea derribado por Dios nosotros vamos a ver el poder de Dios actuar ahí y vamos a aprovechar la bendición que Dios nos va a dar en medio de todo ese ambiente eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida no porque sea bueno no porque te lo merezcas sino porque Dios te ama y su amor es incomparable hacia tu vida y es que Dios no actúa en tu vida por lo bueno que te portas o por lo bueno que eres Dios actúa en tu vida por gracia y misericordia porque quiere mostrar su poder a tu vida porque quiere mostrar su poder a muchas personas Dios quiere levantarte en alto para que aquellos que te acusaban aquellos que te veían de menos aquellos que te despreciaban ahora vean como Dios te levantó en alto y se den cuenta de que tu Dios es el Dios verdadero que tu Dios no te desampara que tu Dios siempre vela por ti que Él siempre está ahí aún en los momentos más duros de nuestra vida Dios está ahí a veces consolándonos a veces abrazándonos por lo que estamos pasando a veces simplemente nos acompaña y y es que Dios no necesariamente tiene que hacer algo en nuestra vida para acompañarnos a veces está a nuestro lado en silencio sabiendo que lo que estamos enfrentando lo tenemos que enfrentar sabiendo que eso nos va a ayudar de alguna manera a aumentar nuestra fe a crecer espiritualmente a poder ser de bendición para otra persona yo no sé cuáles son los planes de Dios pero Él sí lo sabe y son planes de bien y no de mal y eso es lo que Dios va a hacer en nuestra vida yo quiero orar por ti en esta noche ora no sé qué hora sea en tu país pero yo quiero orar por ti quiero pedirle a Dios que también bendiga tu vida en esa batalla que estás librando quiero como hizo Josafat buscar el favor de Dios quiero orar y decirle Señor mire lo que están pasando vas a permitir Señor que pasa en eso tú nos trajiste nos sacaste de Egipto nos trajiste a esta tierra Señor a esta nueva vida y vas a permitir Señor que las situaciones que están fuera de nuestro alcance o de fuera de nuestra solución nos derriben nos hundan lo vas a permitir Señor y ese Dios de misericordia te dirá la batalla no es tuya es mía esa batalla yo la voy a librar y tú ni siquiera vas a tener que luchar un saludo no es tuya Gracias.